y lo primero que tengo que destacar son los gráficos este es nueva generación es prácticamente un playstation 5 estas diseños y aquí esas texturas tan realistas y bueno qué pasó aquí los son zombies ahora ya no son los clickers bueno supongo es parte 2 algo teníamos que cambiar supongo no 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 yo el que te pasó en la cara hermano no sabía que la cirugía plástica era una cosa en los mundos post apocalípticos que está tan cambiado él y te embarazaron quien fue fue el asiático verdad póngase serio friki que no está viendo qué es el tráiler de the walking dead obvio ya lo sé sólo estoy siendo irónico para demostrar cómo ambas cosas son básicamente lo mismo saben yo fui un fiel defensor de the last of us la primera parte cuando era bastante criticado porque no implementaba casi nada nuevo que no hayamos visto en otra saga y que aún así sea galardonado como un gran juego siempre lo defendí porque me pareció una gran forma de expresión artística en el mundo de los videojuegos para ese entonces entonces cuando te dicen que viene la segunda parte tienes que creer que el juego va a evolucionar también que va a alcanzar esos mismos estándares tan altos que hizo tan genial la primera parte entonces cuando miro el tráiler yo que básicamente me están mostrando el mismo juego sólo que con otro protagonista entonces no entiendo por qué mostrarme el juego en sí porque no ha evolucionado no ha cambiado nada no es que se mire mal sino que se mira igual al anterior no hay ningún cambio sustancial que podamos observar que nos digas que esta es la parte 2 de un videojuego más bien diría que es un dlc o un extra capítulo que hicieron para compensar la falta de algo en el anterior digas miremos el tráiler el gameplay más que puedo está todo muy bien sincronizado como para que sea un play through hacia el azar hay demasiada coreografía de hecho que si yo llegara a tener ese mismo nivel de coreografía en mi jugada yo debería de recibir un platino por eso sinceramente entonces agarrar a tu enemigo de esconderte detrás de una barricada dispararles de ahí quitarle las flechas al muerto fabricar los ícones al instante o sea ya todo eso ya lo habíamos hecho en de las ojos la primera parte es porque cuando muestras un trailer de un videojuego nuevo tienes que mostrar las nuevas mecánicas que vas a implementar a diferencia de otros juegos similares más aún cuando es la parte 2 de algo que de por sí la sustancia de él era la combinación de un charted con otros tipos de juego como townrider entonces no hay mucha innovación en este lado y esto primero que tenías que mostrar porque te están diciendo entonces de que no no le importó mucho mejorar el gameplay como ya estaba bueno para que añadirle algo más lo cual es excelente no tienen que irse para atrás pero tampoco es que se tienen que quedar estancados esta parte 2 o sea tenemos que ver algo más y no vale decir que se hizo ese trailer solamente para medio verde que se va a tratar la historia porque no te están contando prácticamente nada solamente te están dando los toques de aquí y allá de qué es lo que puede pasar pero nada que ya realmente te diga bueno este es un resumen lo que puedes esperar entonces no este es un trailer que te va a mostrar un gameplay lo que estaban trabajando que iba a superar el anterior pero no veo una superación simplemente lo miro estancado ahora tampoco veo cuál es realmente el enfoque de la temática de este juego porque si vamos a estar enfrentando todo el tiempo solamente a otros enemigos entonces porque esto es un sitio pos apocalíptico yo recuerdo que en mi play truco del vilazo o ser primero aunque sí pues eran complicado cuando te enfrentabas a miembros de otras bandas pandillas que te encontrabas en el camino tal vez las partes más difíciles las que te dan más miedo la que te daba ese suspenso de que el juego estaba muy difícil era cuando te enfrentas a los clickers sinceramente eso es lo que esperaba ver en de las of us 2 cómo es que los clickers han evolucionado en este tiempo cómo es que ha sido peor la amenaza porque aquí me están diciendo que básicamente este es un pleito entre pandillas lo que vamos a estar enfrentando entonces para ese caso me juego el grand theft auto y si entiendo de que la sociedad está decayente ahora todo el mundo es anárquico y quieren el control de todo pero esto ya no es the walking dead esto se supone que es un videojuego que se está apartando del tradicionalismo que existe en ese tipo de narrativa y creo que de las of us 2 es la oportunidad perfecta para mostrar más cómo es que el mundo puede mejorar en estos aspectos tratando de limitar la historia de esos arrebatos dramáticos de venganza y etcétera y más va a buscar soluciones que realmente sería lo que me a mi parecer estuviera haciendo la humanidad en ese entonces destruir a los clickers renovar la sociedad etcétera pero aquí pareciera como que los clickers ya ni siquiera son una cosa tan temerosa para todos en una comunidad y pues son los interceros ya los que hay que ponerle mente lo importante es matarse entre sí y entonces la historia de él y no sé para dónde vaya encaminada y si el chiste de the last of us 2 y de ver la infección la cual era muy interesante a mi parecer dejando muy atrás el chiste de los zombies y viendote con las esporas pues eso hay que explotarlo porque hacer una historia tan parecida a lo que ya hemos visto en otros medios en películas en series esto va a ser la forma de los videojuegos de the walking dead no me parece lo correcto ahora no estoy diciendo de que el juego vaya a ser malo porque realmente no sabemos mucho sobre ellos sólo estoy indagando por lo que hemos visto pero siendo inteligentes en sonido sea lo primero que se me ocurriría yo al mostrar un tráiler de un juego tan esperado es las cosas que los fans necesitan saber para realmente decir bueno esto no es una copia del primero y anexándole cositas para hacer el segundo no sino que muestras que es un videojuego totalmente diferente renovado con mecánicas interesantes que no te esperabas ver pero que ahora se implementaron pero es que esto es un copy-paste nada más no veo nada interesante para decir bueno vale la pena que se haya hecho el 2 no sé si se comprende lo que estoy tratando de decir pero las ojos 2 el tráiler que nos mostraron simplemente no es un vendejuego simplemente pareciera un dlc del 1 lamentablemente